Por un lado hablamos de crisis, de reajuste, por otro lado hablamos de pagar hospedajes en actos o en recitales que todos sabemos que son privados y nosotros no coincidimos porque de hecho sabemos que hay diferentes comedores en el centro cultural, diferentes acciones que se hacen que en realidad están negándola, están negando fondos colectivos, están negando un montón de cosas y bueno, lo que nos molesta a nosotros, que Marguer nos trate de cierta manera como ignorantes de la cultura. Y la verdad que yo cuando veo a una persona que nos trata a nosotros de ignorantes, más allá del conocimiento, de ser conocidos nuestros de hace mucho tiempo, de conocerlo de los medios, la verdad que lo único que digo es que me parece que entre tanta juventud se está poniendo viejito y me parece que ya llegó la hora de irse porque lo que está llevando a la comuna es no saber qué camino tiene la cultura en Bahía Blanca siendo director de cultura. Entonces bueno, lo que le estoy diciendo me parece que le llegó la hora de retiro porque son más conflictos que soluciones dentro del propio área. Ya no tiene que estar mal, porque lo que está llevándole a Gai son problemáticas, a no ser que el mismo intendente esté de acuerdo con lo que Margot está haciendo dentro de la Secretaría de Cultura, que para mí es un disparate. Me parece que le estamos brindando la oportunidad de hacer las cosas bien, porque incluso desde el afecto que muchos le tenemos, nos da la sensación de que en los últimos tiempos se viene, como se dice ahora, pasando de vuelta. Viene por la banquina, viene pisando el pianito, díganle como quieran, hay que le gusta el humor, pero me parece que se le está haciendo la mano. Corresponde que la respuesta sea rápida y sea concreta, porque estamos hablando de plata de todos los vallenses, que puede uno opinar si está bien o no que se destine para pagar a los músicos de un espectáculo internacional hecho con fines de lucro, como es el espectáculo de Ricardo Arjona. Pero lo que no se podría aceptar es si esa plata fue sacada de un fondo del que no se podría haber sacado. Si nos entretenemos en picardías, en comentarios, en avivadas, en chistes y cosas por el estilo, me parece que perdemos el eje sobre lo importante. E insisto con esto, desde el aprecio personal que podemos sentir por Ricardo Margo, le ofrecemos la oportunidad de que haga lo correcto, porque a muchos nos está pareciendo que se le está yendo la mano. Pero nadie se puede sorprender, no es que ahora uno puede decir... Margo me sorprendió con algo que no esperaba. Margo está haciendo lo mismo que hizo siempre, que en su momento puede dar resultados, me parece que el concepto de política cultural ha evolucionado, si por ahí ya no alcanza con hacer dos o tres cosas relevantes para un público selecto o para un público por allí que es más de teatro municipal que de talleres barriales, por allí se avanza o se debería avanzar hacia una integralidad. Hoy yo decía que uno tiene la sensación de que es una política cultural para dar noticias de que hay una política cultural, pero que por allí a quienes viven de la cultura o pretenden participar de la cultura, no lo satisfacen lo más mínimo. Con embargo, por allí están contentos aquellos que no consumen cultura, pero que consideran que es importante que una municipalidad tenga una gestión cultural. El problema es que no quiero. ¡O quem organizan cosas que no views en que la cultura, porque la cultura sea ¡Vo loops! ¡Voo! ¡Vo encontramossim ― ¡Vo đi! ¡Voque! ¡Vo becomes so Freer! Gracias.